Un patinódromo maravilloso y una pista de ruta. Hemos ido a Ibagué, qué maravilla, Ibagué ya se ha convertido en epicentro del mundo a través del patinaje. Hemos ido a todas partes y hemos encontrado, inclusive he ido a Corosal, a mi pueblo, y he encontrado allá un patinódromo. Y ya, ya está, ya se está viendo, mire cómo hay de gente de Sucre, mucha gente de Sucre aquí participando en este campeonato, en este gran, gran prix. De verdad que a mí me duele mucho cuando yo veo que la gente se molesta porque las administraciones gasten, es decir, inviertan dinero en la juventud. Inversión se llama eso. Bueno, señores, vamos a continuar. Bueno, prejuvenil damas entonces, don Anselmo del Cristo Quiroz, ya estamos en la primera, ya se abre. Van a buscar el paso para definir entonces en el marco espectacular del gran prix. Estamos ya observando a Berenice Moreno con Ángela Maldonado Rodríguez, ya lo hacen efectivamente. Hay novedades allí en el grupo, efectivamente ya lo vemos, 47 que se mete. Juliana Carolina Castañeda de Huracanes del Meta pone el piso, se está metiéndola del Meta. Va a buscar el segundo lugar con el 119, María Ángela Maldonado, se le pegó la rueda. Aquí ya suena la campana, suena la campana, suena el metal. Ahora se le mete con el 119, gana la posición en la curva, muy parejita. Para Berenice Moreno y Huracanes del Meta, las dos que aparecen en el listado ya están pasando por línea de contrameta. No van a quedar los 100 metros, va a ser para Huracanes la clasificación. Juliana Carolina, ahí se está metiendo Juliana. Juliana Carolina Castañeda para cruzar por línea de Meta de principio a fin. Juliana con el 47, Huracanes del Meta. Y no podemos dejar a un lado a María Ángela Maldonado Rodríguez de Berenice Moreno. La lucharon desde que comenzaron, nada que hacer para LMT. Quedan Ashley Galvez y queda la otra niña que se llama Marta Cecilia Guarniz. Oh, que no quedan por fuera del todo. Esto continúa. Claro que es muy difícil. Se va a disputar ahí del quinto al octavo lugares. Vamos a la siguiente ronda, a la segunda semifinal. Nos vamos entonces a la segunda semifinal. Lady Sofía Vargas Salazar, Club Talento de Antioquia. Está también Deportivo Pro Skate. Natalia Rincón Moreno y Michelle Prestane. Y está el Sofía Machacón de Pro Skate. Para ser equipo ya se abre entonces la que ven ustedes acomodándose ahí de Pro Skate. Sofía en la segunda. Sofía Machacón en la segunda. Ahora Ligra Blanca. Ahí viene para acomodarse con el 146. Se abre de Talento de Antioquia. Talento de Antioquia marca el paso. Sofía que quiere escoltarla. Mucha atención Pro Skate. Empieza a hacer trabajo en equipo. Por línea de meta ya se escuchará la campana. Viene ahora Lady Sofía Vargas. Mantiene el paso. Talento de Antioquia. Ahí viene Talentos, Talentos, Talentos. Vargas acomodándose. Hoy se le mete ya en el segundo lugar. Las dos de Pro Skate que van tomando ahora confianza. A ver quién se va a meter por ahora. Ya se abrieron las dos de Pro Skate. Ya se quedó la de Talento. Aquí se abre el camino. Sofía Machacón pone el paso. Ahora se acomoda con el número tres de Pro Skate. El primer lugar. Talento se ha quedado en el segundo para rematar acá. Sofía Machacón metía el patín. Efectivamente la de Santander, la de Pro Skate. Y llegaba en el segundo lugar Club Talento de Antioquia. Lady Sofía Vargas Salazar. Que aguantó al final la intensidad de carrera. Y mantuvo el paso.